Margallo ha destrozado por completo a Pedro Sánchez y su gobierno en la cadena SER este lunes. Carmen Calvo criticaba que el Partido Popular hubiera pactado con Vos tras las elecciones autonómicas en muchos municipios. En ese momento, Margallo le ha dado una lección en directo y le ha recordado que Vox no es batasuna ni los golpistas catalanes. Deja claro que para gobernar un ayuntamiento no se necesitan grandes pactos, pero se sorprende de que el gobierno de Sánchez ponga el grito en el cielo por los pactos con Vox cuando ellos han desmantelado las armas judiciales contra los golpes de Estado independentistas a cambio de un puñado de votos. Os dejamos con el brutal repaso de Margallo a Carmen Calvo, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Bueno, yo veo que Carmen me alegro mucho de que sea candidata por Granada, pero viene con el entusiasmo propio de la precampaña de alguien que está en una lista. No, 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 no vengo con ningún entusiasmo. Vengo a batir contigo y a contarte algo que es real. No, pero que te batas con entusiasmo a mí me encanta. Vamos a ver, el tema de la lista más votada es una oferta de carácter general. Y se acepta para todos o no se acepta para nadie. Y el secretario general de tu partido no aceptó esa propuesta, por tanto una vez que esa propuesta no se ha aceptado, tenemos que ir a otra fórmula. Segundo, no es lo mismo negociar en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas que en el gobierno de la nación. Es decir, para negociar la tasa de basuras puedes negociar con cualquier partido, para negociar los servicios que presta un ayuntamiento a sus vecinos con cualquier partido. Estamos negociando con Vox en determinados ayuntamientos, pero no hemos negociado nunca a un nivel superior y mucho menos no hemos negociado con Bildu o con Esquerra Republicana de Cataluña con la consecuencia de haber desmantelado el aparato jurídico contra los referéndum inegrales. No hemos negociado con nadie que nos haya obligado a pedir indultos a quien dio un golpe extra en Cataluña a eliminar la sedición o abaratar la malversación y eso, como tú sabes, en el tema de la malversación la Unión Europea, Consejo de la Comisión, nos ha sacado tarjeta amarilla. Ya verás cómo tenéis que volver hacia atrás, insisto. Lo que no entiendo es que alguien que está en un partido cuyo desenlace, cuya suerte de los partidos separatistas e incluso de los heredores del terrorismo nos pueda afear que negociemos con Vox en los ayuntamientos, que es un tema menor. Pero, en fin, en eso podemos seguir adelante. Vox es un partido constitucional. Hay aspectos que a mí no me gustan nada de su política, pero Vox ha dicho siempre que cualquier reforma la hará por el procedimiento establecido en la Constitución. Es que acepta la Constitución incluso en la vía como vía para reformar lo que no les gusta. No es el caso de los partidos que pretenden sostener y revalidar el gobierno de Pedro Sánchez, que cada vez te lo he dicho muchas veces. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.